Más en el tiempo del Jopo, he ido a Guadalajara, Florida Cuando era linda la vida, y era mi escuela, ¿dónde es tú? Nació mi amor por los hijos, un destino y surplice Y ese amor echó raíces, al llegar mi juventud, las chaquetillas famosas Dejaron en mis oídos, un frufru de tiempos queridos, que ya no pueden volver Y aunque tengo la cabeza, cubierta por tanta nieve, con los hijos de congreve Vuelvo a rejuvenecer, mi lonca que peina caras, mis horas por San Martín A mi antonio de porteño, cordón, ruso y peregui Mi lonca que peina caras, y ablandas mi corazón Como un bandido octafogo, rico lombardo y bacón Yo vivo con los recuerdos de Florian y Mercadejo Vuelvo a rejuvenecer, mi bronca que peina caras, y estás llorando de pena Porque el argentino Quijera, se fue sin decirle adiós Nosotros también, mi lonca, pensando en tiempos remotos Con muchos boletos rotos, tendremos que ver si hay Dios Mi lonca que peina caras, mis horas por San Martín A mi antonio de porteño, cordón, ruso y peregui Mi lonca que peina caras, y ablandas mi corazón Como un bandido octafogo, rico lombardo y bacón Rico lombardo y bacón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!